Este fin de semana, expertos del INSIBUME pronostican presencia de niebla en la mañana y ambiente cálido. Lloviznas y lluvia con actividad eléctrica en horas de la tarde y noche. Las zonas de centro azul reportan saturación de suelos, por lo que no se descartan inundaciones, crecidas de ríos, deslizamientos y colapso de árboles. Se recomienda a quienes residen en zonas de riesgo estar alertas ante el incremento de lluvia e informarse a través de los canales oficiales de la Conred. En carretera, respete los límites de velocidad, ya que durante esta época del año los accidentes de tránsito incrementan. Recuerde que estamos en la segunda fase del invierno 2021. Para los próximos días se prevé aumento de lluvias.